Buenas noches a todos y a todas, Alba avísame a los 5, 6, 7 minutos que nos alarguen, esto es mucho más que ahora después hay música y la música también es parte de esta ciudad. Mira, yo quiero hoy empezar este acto haciendo y recordando a una persona que si esta ciudad, que lo es, es justa dentro de poco, en aquella esquina de allí vendría un hombre echado en una mesi, a un hombre que me enseñó y que me ayudó a entrar por primera vez en la vida pública, en la política, a conocer un ayuntamiento y sobre todo a amar a Córdoba. Hoy quiero hacerle un reconocimiento especial a André Ocaña porque esté donde esté, esté donde esté, seguro que hoy está peleándose allí con mucha gente, ¿verdad Ángel? Con mucha gente para que, para que lancen un mensaje desde donde esté para votar a Izquierda Unida. Y hoy quiero recordarlo porque creo que algún día llegará ese reconocimiento que no tuvo cuando él fue y se presentó alcalde de Córdoba. Mira, se ha dicho ya casi todo, han hablado Jorge, Carola, los compañeros y las compañeras que han hablado y queda casi poco que decir de lo que hemos vivido estos cuatro años. Pero yo quería empezar, en primer lugar, como no podía decir de otra manera, agradeciendo a los cientos de militantes de Izquierda Unida que se han partido la cara en esta campaña electoral, una vez más, barrio a barrio, calle a calle, persona a persona, cuerpo a cuerpo, explicando el programa electoral de Izquierda Unida, dando una octavilla con mi cara, que ya hay que tener moral y convenciendo a la gente para que vote a Izquierda Unida. Hemos hecho, una vez más, un campañón. Y mirad, somos la única fuerza política que ha hecho acto en los barrios. Eso ya no se hace. Antiguamente, los alcaldes, las alcaldesas, los candidatos iban a los barrios, hacían sus propuestas, hablaban con la gente, eso ha cambiado. Ahora, los grandes partidos hacen una rueda de prensa por la mañana, lanzan un mensaje, ponen un dinerad en Twitter, un dinerad en Facebook, tienen, no sé, a él le llaman impacto, tienen no sé cuántos impactos, y ahí se acabó la campaña electoral. Nosotros y nosotras no. Nos hemos reunido con 50 colectivos. Hemos ido al Figueroa, al Santuario, hemos ido al Campo de la Verdad, al Distrito Sur entero. Hemos ido a Fátima, a todos y cada uno de los barrios y de las barriadas perispéricas, a Alcolea, a Villarrubia, a la barriada de la Aje, a Santa Cruz, a todos los sitios donde no va nadie. Sean alcaldes, alcaldesas, candidatos, candidatas, donde no va nadie, hemos estado nosotros y nosotras. Porque, a pesar de lo que dicen, seguimos manteniendo la cultura, que Carola decía, la cultura de ser militantes. Mirá, no ha sido cuatro años fáciles, para nada. Cuatro años complicados. Hace, no sé si fue hoy, creo que fue hace cuatro años también, creo que coincidió, curiosamente ha coincidido el mismo día. Bueno, nos presentamos aquí arriba con un lema que se llamaba Recupera Córdoba. ¿Y qué queríamos decir con ese lema? Queríamos recuperar el modelo de ciudad que Izquierda Unida había hecho durante tantos años y que en cuatro años el Partido Popular había intentado cargarse. Y casi lo consiguió. Y nos tiramos a la calle explicándole a la gente cuál era el modelo de ciudad de Izquierda Unida. Y era un modelo de ciudad que se enfrentaba directamente al del PP. Bueno, cuatro años después, en los debates electorales, en las conversaciones que hemos tenido los candidatos y las candidatas, en las entrevistas que hemos tenido en los medios de comunicación, otra vez más, cuatro años después, solo dos modelos de ciudad. El modelo de ciudad de Izquierda Unida y el modelo de ciudad del Partido Popular. No hay más modelos en Córdoba. Ciudadanos, bueno, ha intentado incorporar algunas cosas más de derecha que el PP, pero muy conservadoras, y el PSOE sigue sin aportar absolutamente nada nuevo a esta ciudad. Ni una sola propuesta que no haya copiado del programa y del modelo de ciudad de Izquierda Unida. Un modelo de ciudad en el que nosotros ponemos en el centro primero a las personas. Y os lo cuento rápido. Mirá, un modelo de ciudad donde hemos pasado de 16 a 39 millones de euros los servicios sociales. Donde hemos abierto la oficina en defensa de la vivienda que ha parado más de 1.200 desahucios en cuatro años. Donde hemos hecho el centro de emergencia habitacional, está ya casi terminado, que aquellos desahucios que no se pueden parar, las familias tengan un sitio digno donde vivan hasta que recuperen su vida. Una ciudad donde a nadie se le corta el agua por el hecho de no poder pagarla. Ese derecho humano que es el agua, que ahora hemos podido hacer porque hemos tenido una empresa pública que se llama EMAXA. Una ciudad que hemos subido la ayuda de emergencia de 2 a 7 millones de euros, gracias al magnífico trabajo que primero hizo Rafael Castillo, y que segundo ha hecho Juan Hidalgo, que se ha pegado un curro en un momento muy complicado, espectacular. Y no lo hemos podido hacer, no lo hemos podido hacer con la luz, por ejemplo, porque la luz es privada. Hay que agradecírselo a Felipe González, o sea, María Aznar, que tienen dos buenos salarios en esa empresa privada de la luz. Porque cuando fuimos a hablar con ellos, lo primero que nos decían es decir muy bien, que nosotros no le queremos cortar la luz a nadie, pero que quién la paga. Bueno, pues la paga el Ayuntamiento de Córdoba, a aquellos que para que no le corten. Porque en esta ciudad, invierno hace mucho frío, y el verano dentro de poco hace, bueno ya, porque con el cambio climático el verano empezó en febrero, ya hace mucho calor. Mira, una ciudad que hemos construido colectivamente y que tiene unos servicios públicos y una empresa pública envidiava. Cuando llegamos nos la encontramos en los huesos. Yo no sé cómo ha sido tan valiente el señor Bellido de ponerse un autobús con una cara enorme, ¿no? Porque la cantidad de memes que le han salido del autobús ardiendo y él bajándose del autobús ha sido increíble. Además, habla de movilidad sostenible, de movilidad sostenible con un autobús que no cabe ni en la mitad de las calles de Córdoba, el autobús más grande que han podido alquilar. Bueno, pues hace cuatro años nos encontramos una flota de autobuses que cuando te montabas era un deporte de riesgo, porque te podías y te tenías que bajar corriendo. Nos encontramos una Sadeco con 100 trabajadores menos, del 2011 a 2015, donde no habían comprado cuatro años ni una escoba. Y hemos conseguido hacer una lista, como decía Antonio, de 400 trabajadores y trabajadoras que le hemos dado la vuelta tres veces. Hemos hecho contratos con servicios sociales en mujeres que estaban en exclusión social. Hemos hecho personal fío de la empresa. Hemos ampliado el centro medioambiental. Nos han dado por primera vez en la historia a una empresa pública el premio de AENOR de mejor espacio para el bienestar animal que lo tiene Sadeco. Todo eso lo hemos hecho gracias al esfuerzo, sobre todo de los trabajadores y de las trabajadoras de las empresas públicas, que son los que en los peores momentos fueron capaces de resistir y también de enfrentarse a la derecha. Mirá, una Córdoba de los barrios, como decía Antonio, hoy me han dedicado un artículo que me ha encantado. Es un hombre de derecha, pero que tiene un poco de dignidad. Dice, Pedro García presume continuamente de que es de la Fuenzante. Punto suspensivo. Y si tiene razones, es un barrio donde no hay banderas en las ventanas y mucha ropa tendida. A mí me han encantado esas frases. Porque en los barrios que hay ropa tendida en las ventanas son barrios de clase obrera, barrios de trabajadores y de trabajadoras, el 99,9% un barrio de gente honesta y de gente honrada. Pero mirá, ¿por qué hay esa identidad en Córdoba de ser de barrio? ¿Por qué a la gente le gusta ser de Fátima, de Figueroa? ¿Por qué a la gente le gusta ser del campo de la verdad? Porque cuando uno sale de su casa, en cinco minutos andando, llega a un centro cívico público, a una biblioteca pública, a un jardín público, a un parque infantil público, a un centro deportivo público. Y tiene la posibilidad de desarrollar su vida sin tener que irse a otro barrio. Y sabemos que hay barrios que todavía no tienen eso. Y esos son los compromisos que vienen en el programa electoral. Seguir haciendo equipamientos públicos. Porque cada vez que digo esto, mi compañero Antonio, del Distrito Sur, del Campo La Verdad, me mira con mala cara. Y es que tenemos que hacer el pabellón de la juventud. Tenemos que terminar de arreglar sanologios. Tenemos que terminar de hacer el campo de fútbol de sur. Y mi compañera Lola Ventura me mira malamente porque en Santa Cruz todavía no hay un equipamiento deportivo. Y tenemos que hacer un equipamiento deportivo en Santa Cruz. Y por ser mi mira, porque en Villarrubia también hace falta un equipamiento. Y también hay que hacer un equipamiento en Villarrubia. Y Conchi, que está por ahí, pues también necesitamos un centro cívico en Noreste. Porque la ciudad no es perfecta y hemos tardado mucho en construirla. Y hemos tenido dos mandatos, el del PP de Merino y el del PP de Nieto, donde no se hizo ni un solo equipamiento público en esta ciudad. Y es un honor y un orgullo haber construido la ciudad colectivamente. Si algo es diferente en Córdoba, es la participación ciudadana. Absolutamente diferente. Y quiero agradecerle el papel que ahí ha jugado Alba Dobla en recuperar esa participación ciudadana que el Partido Popular declaró ilegal con aquella magnífica frase de una consejera de participación que dijo que en Córdoba había participación ciudadana con el PP, con vecinos o sin vecinos. Que a ella le daba exactamente igual. Bueno, pues Alba ha conseguido, además de hacer cuatro presupuestos, los presupuestos más de izquierda que ha habido en este país, ha conseguido recuperar la participación ciudadana. Algo que es único. El Consejo del Movimiento Ciudadano en Córdoba es parte institucional del Ayuntamiento de Córdoba. No hemos movido una doquín, no hemos puesto una farola, no hemos construido un parque, no hemos hecho nada sin el consentimiento, el consenso y el trabajo colectivo con el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación de Asociaciones Vecinales. Yo quiero agradecerle a Toledano y a Juan Andrés de Gracia que hayan sido los mejores aliados de esta ciudad. No de la izquierda, no de Izquierda Unida, de la construcción colectiva de esta ciudad. Una ciudad feminista, aunque le duela. Yo le preguntaba al Partido Popular el otro día, ¿os parece normal, ético, gobernar con un partido cuyo portavoz ha dicho que las mujeres tienen derecho a pintarse la uña, a cortarse el pelo, hasta pintarse los labios, pero no abortar? Es que no es ético gobernar con un partido, ni con gobernar, ni siquiera aceptar el apoyo de un partido cuyo portavoz está diciendo esa barbaridad. Nosotros y nosotros somos una ciudad feminista que hemos hecho el plan transversal de género que se ha construido con los colectivos feministas y que desde Izquierda Unida lo que hay que hacer es ponerle mucho dinero para que ese feminismo llegue a cada rincón de la ciudad. Mirá, una ciudad medioambientalmente sostenible. Hablaba Antonio de Manolo Pérez del Minio Trigo y de aquella generación que ya había pasado la primera de Julio Anguita, que se encontró un aéreo de ciudad y que luego construyó el modelo de ciudad que hoy tenemos. A partir del año 86, que se hizo el Plan Generador de Nación Urbana. Hicimos, planificamos el Parque Cruz Conde, el Parque del Canal, el Parque de la Rosafilla, el Patriarca, la Somadilla y el Parque de Levante que se ha adjudicado hace unos días. Hicimos un cinturón verde que protegía medioambientalmente y que protege medioambientalmente a esta ciudad. Hace 30 años hubo gente en esta ciudad que planificó el futuro del siglo XXI y lo hizo gente de Izquierda Unida. No se ha hecho en otra ciudad de España ni en otra ciudad casi de Europa lo que hizo Paco Paña, lo que hizo Lulito, lo que hizo Manolo Pérez, lo que hicieron cientos de compañeros y de compañeras en las calles y ellos en las instituciones. Y mirá, han sido cuatro años complicados. Hemos enfrentado a mucha gente, a muchas. Fueron cuatro años que empezaron dignificando a esa aldea gala que se quedó ahí como reducto, que no pudo ni esto con ellos a pesar de cortarle la luz, de hacerle barbaridades, que fue el Colegio Rey Heredia y los colectivos que estaban en el Rey Heredia. Y cuando llegamos al gobierno lo primero que hicimos fue dignificar. Le dimos agua, reglamos de infraestructura, el trabajo que ha hecho Amparo, ahora hablaré de eso, el Rey Heredia y se lo cedimos a los colectivos que estaban. Lo segundo, paralizar la ciudad deportiva del Córdoba. A mí me hace gracia cuando escucho a Bellido hablar de que ahí va a ser un parque. Le va a ser un parque, por lo menos, si gana, gracias a Izquierda Unida que paralizó el mayor pelotazo urbanístico de esta ciudad, regalándole en la entidad privada los mejores terrenos de la ciudad. Y hemos ordenado muchas cosas de esta ciudad que estaban absolutamente desordenadas. Y nos ha costado mucho, mucho. El seco y yo estábamos un día en el despacho. Esto lo he contado en privado. Lo cuento aquí para que lo escuchéis todos. Y vinieron cuatro grandes empresarios de esta ciudad. ¿Te acuerdas, seco? Se reunieron conmigo, me sentaron en la mesa de mi... Bueno, me sentaron, me senté yo en la mesa de mi despacho y me dijeron Mira, Pedro, tú puedes ser el mejor consejero de turismo de la historia de esta ciudad. Hasta la consejera del PP va a hablar bien de ti. Esto es muy sencillo. Te vamos a explicar cómo funciona esto. Tú ves el millón de euros que tienes ahí guardado. Nos lo vas a dar a nosotros. Vamos a hacer proyectos y tú nos los vas a ir adjudicando. Y a partir de ahí no vas a tener un día que no salga en los medios de comunicación diciendo que eres el número uno del turismo en este país. Y yo le dije, estoy de acuerdo. No hay ningún problema. Cuando queráis os podéis marchar. Pero dejad la puerta que soy capaz de llevaros la puerta. Cuando se iban uno de ellos se volvió. Y me dijo lo mismo que ha sido el número uno le vamos a destrozar la vida. Y estuvieron a punto de hacerlo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ABC, Diario Córdoba, el día la COPE, la SED todos los días machacando. ¿Qué si el turismo? ¿Qué si los veladores? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si la mezquita? ¿Qué si el PP? Y no pararon no pararon de hacernos daño en lo político en lo personal no a mí solo a todos y a todas los que creen en una ciudad honesta y honrada. ¿Qué pasó? Que a los dos años tuvieron que volver al ayuntamiento que son gente que vive de eso y a los dos años lo estábamos esperando. Y ahí le dijimos que como cualquier otro o cualquier otra digno empresario que hay en esta ciudad que se tenían que poner a la cola y a las adjudicaciones como era normal. Lo cuento porque en el mandato anterior esta gente hizo el número uno al concejal más torpe y más inútil de turismo que tuvo esta ciudad. Y no sé si sabéis por qué. Yo creo que queda absolutamente claro. Y como no tengo miedo en contarlo porque no tenemos nada que ocultar lo contamos. Y mira, nosotros y nosotras nos hemos enfrentado a poderes fásticos de esta ciudad como lo que he contado. Y no lo hemos hecho solo. Cuando dijimos de cambiar las calles desde Nocio y Franquita por cierto que todavía quedan muchas por cambiar porque tenemos un partido que es el PSOE que se asusta cuando llegan los procesos electorales y no es capaz de cumplir con la ley y hacer lo que se ha aprobado en un pleno que es cambiar las calles que faltan. Si lo hemos hecho es porque había una movilización social que ha sido capaz de ayudarnos a tomar las grandes y las enormes decisiones que hemos tomado. Pero también si lo hemos hecho ha sido y es justo reconocerlo y lo reconozco aquí y se lo he dicho a ellos en privado y a ellas hoy se lo ha dicho a una compañera que ha estado en el ayuntamiento porque ha habido cuatro concejales dos concejales y dos concejales de Ganemos que en los peores momentos nos han ayudado a sostener el gobierno con un partido socialista de derecha porque si ellos y ellas no están hubiera sido imposible que muchos de los proyectos que hemos llevado adelante se hubieran llevado y tenemos que crear espacios amables en el futuro ya mañana tenemos que crear espacios amables donde ellos y donde ellas pues estén trabajando y construyendo también colectivamente esta ciudad y voy terminando mirad yo hoy quiero apelar al orgullo de ser cordobés y al orgullo de ser cordobés nosotros tenemos un candidato del PP que es malagueño se lo he dicho en toda la campaña no le gusta nada más que hablar de Malaga de las luces de la calle Lario de no sé qué de no sé cómo no habla nada más que de Malaga tenemos la candidata de Ciudadanos que habla de cualquier cosa pero de Córdoba os prometo que no ella habla de Benidó de alguna ciudad pero de Córdoba no habla y tenemos una alcaldesa que se ha puesto de perfil en todas las decisiones importantes que hemos tenido que tomar en todas sin dudarlo en ninguna cuando había que tomar decisiones de enfrentarnos a los poderes fácticos ella ha dicho Pedro habla tú que a mí me da a mí me da cosita y se han quedado muchas cosas por hacer se ha quedado atrás la lucha continua y constante que va a ser larga de recuperar lo público como la mezquita catedral la plaza del pocito viviendas cocheras en el mayor expolio de la historia de Europa que fueron las inmatriculaciones y eso se nos ha quedado a medio astinto como hace el PSOE siempre hace el amago presentando un informe pero luego el informe se quedó guardado en un cajón y a partir de ahí no volvimos a hablar nunca más de esto por lo tanto nosotros y nosotras necesitamos fuerza necesitamos concejales y concejales en el pleno no vale decir soy los mejores los más trabajadores los más honestos los más honrados pero voy a votar otro no vale eso hay que decírselo a la gente hay que decir que los más honestos los más honrados los más trabajadores las más trabajadoras las que han conseguido el modelo de ciudad de la que sentimos orgullosos hay que votarlo hay que votarla y a Izquierda Unida y hay que decírselo a la gente que no se quede en su casa que por primera vez confíe una vez más mayoritariamente en Izquierda Unida quiero terminar agradeciendo el trabajo de todos y todas las consejas y especialmente de Amparo de la número 2 de la candidatura de Izquierda Unida que ha hecho un proyecto que define el ADN de Izquierda Unida que se llama Mi Barrio Escorro un proyecto de reequilibrio entre los barrios de 30 millones de euros de inversión y que se ha hecho colectivamente con los hombres y con las mujeres que están en los movimientos sociales y que están en todos los espacios de toma de decisión colectiva como tiene esta ciudad Amparo ha hecho un trabajo espectacular porque hoy Izquierda Unida esté más fuerte sea más sólida más solvente y también sea más amable también nos hace falta ser un poco más amable mirá compañeros y compañeras nos enfrentamos el domingo a la última oportunidad a la última la primera con Merino no tenía mayoría absoluta cada vez que quería hacer algo no le salía en el pleno no le salía en los consejos de administración de la empresa pública la segunda con José Antonio Nieto no fue capaz porque su cabeza estaba en Sevilla él estaba más pendiente de ser presidente de la Junta Andalucía que de ser el alcalde de Córdoba pero puedo asegurar que no va a haber una tercera oportunidad en la tercera lo tienen claro y vienen a dejar esta ciudad como un solar como han hecho en Madrid como han hecho en Valencia y como han hecho en tantas y tantas ciudades donde la derecha ha gobernado por lo tanto el domingo nos enfrentamos a la última oportunidad izquierda y unidad tiene que tener fuerza vamos adelante a desarrollar el orgullo de ser cordobés de ser cordobesa de vivir en esta ciudad de ser de barrio de ser humilde trabajadora y trabajadora de llevar 40 años 32 de ellos gobernando esta ciudad sin haber tenido un solo caso de corrupción la única ciudad de España por eso y muchísimas cosas más por personas que ya no están por personas que nos están mirando por compañeros y compañeras que esperan mucho de nosotros y de nosotras mucho ánimo vamos el domingo a comernos el mundo a comernos Córdoba y a votar Izquierda Unida muchas gracias aplausos 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 aplausos